Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta preciosa noche. Les invito, abramos nuestras Biblias y en esta noche estaremos viendo el libro de Josías, capítulo 2, versículo 1 al 5. Ahora, eso es uno de los profetas del Antiguo Testamento en Oseas, que está después del libro de Daniel. Y estamos viendo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. Gloria sea al nombre de Jesús. Y le doy gracias a Dios, hermanos, por permitir a cada uno de nosotros estar aquí en esta noche para poder adorar a Dios y llevar el mensaje, la palabra de Dios en nuestra mente y corazón. Leemos la palabra de Dios, hermanos, en Oseas 2, 1 al 5, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruhama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a los se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ahora, alabado sea el nombre de Dios, pues, en esta noche, amados hermanos, vamos a ver en esta, en este mensaje que es titulado Israel Adúltera. Ahora, ahora, esto es de un tema de la caída del hombre. Cuando decimos la caída del hombre, estamos hablando de la humanidad, incluyendo el hombre y la mujer. Que caen en pecado o se apartan del Señor y empiezan a caer en el pecado. Ahora, en este momento no estamos hablando de la gente que están allá afuera en el mundo, que no conoce nada de Dios. Estamos hablando aquí porque el profeta Oseas, el Dios le dijo que hable a su pueblo, a su pueblo escogido. Ahora, un poco acerca de lo de atrás, lo que acabamos de leer en capítulo 2, versículo 1 al 5, Dios envía a su profeta Oseas, y es del Antiguo Testamento. Estamos viendo en el pueblo de Israel. Usted se ha de acordar que el pueblo de Israel era un reino, pero después se dividió en dos. Había un tiempo donde diez tribus se fueron a un lado y otros dos que se quedaron. Y eso causó los dos reinos. El reino del norte, que habían diez tribus. Y habían otros dos que se componían de juda y la tribu de Benjamín, que vinieron a ser el reino del sur. Así es que vemos que había después dos reinos. Y encontramos en este escenario que habían estos dos reinos. Pero estamos hablando del reino del norte, donde estaba el reino de Israel. Vemos que el pueblo empezó a desviarse de las cosas de Dios, porque Dios le había dado el mandamiento, las reglas, cómo tenían que gobernar sus vidas, según y conforme la palabra de Dios. Pero empezaron a ser ídolos en vez de adorar al Dios vivo. Y lo que estamos viendo ahí, hermanos, es que Dios en su misericordia enviaba a sus profetas para ir a hablarle al pueblo y a decirle al pueblo que se aparte del pecado y que vuelva a Dios y que se les confronta el pecado que estaban haciendo. Y esto es lo que nosotros vemos, el ministerio del profeta, o sea, él desarrolló su ministerio en el tiempo de el rey Joroboam el segundo. Pero fue Joroboam el primero quien fue el rey primero de ese reino dividido del norte. Pero ese primer rey Joroboam fue el que puso la idolatría para que el pueblo no llegase a Jerusalén y adore a Dios allá. Y vemos nosotros que Dios levantó a este profeta para darles el mensaje a Joroboam el segundo que estaba reinando en este entonces. Y también vemos que, aunque en este escenario vemos que había un tiempo cuando este profeta empieza a hablar y le dice que se vuelvan a Jehová, su Dios. Porque había también otra nación que iba a venir a guerrear contra Israel, los asirios, iba a venir a conquistar a Israel. ¿Por qué? Porque aunque los diez tribus de Israel estaban bien, se puede decir, en el clímax de su tenía de todo. Así como nosotros podemos ver a nuestro alrededor que hay dinero, hay comida, la gente tiene casas, no está sufriendo la gente y hay en abundancia de todo. Pues las cosas estaban en abundancia en estos entonces y se parecía como que nada se iba a quebrar. Pero vino un momento como que alguien dice ya se terminó la fiesta aquí y después vino de repente. Así como vimos con esto del COVID, de la enfermedad, esto que todo después se vino a cerrar. En este caso, hermanos, todo se dio vuelta de repente. ¿Pero por qué? Porque Dios había ya enviado muchos profetas anteriormente. Había enviado muchos a hablarles que se vuelvan a Jehová, que dejen el pecado y no lo habían dejado. Y vemos que Oseas era un profeta que aún Dios le dijo en su vida personal que Oseas tuvo que ir a casarse con un tipo de mujer, una mujer que era ramera, una mujer que no era fiel en su matrimonio, no era fiel para poder quedarse en un matrimonio fijo, sino que era mujer que le gustaba ir a jugar la ramera. Pero ¿por qué después Dios le dice a este hombre, este profeta, que se vaya a casar con una mujer de este carácter? Bueno, porque primero Oseas tuvo un mandamiento y ese mandamiento con esa mujer era que iba a tener tres hijos con esta mujer infiel. Y uno de estos hijos le dijo, llame a este Jezreel, que eso quiere decir que Dios va a apartar. Y después otro hijo, segundo, que es lo Ruhama, que no va a ser consolado. Y después al tercer hijo, lo Amí, que no son mi pueblo. Eso es lo que quiere decir. Si ponemos eso junto, Dios tenía, estaba molesto con este pueblo, de que este pueblo no quería regresarse al Señor, que se habían ido tan en el lado de la apostasía, que le dieron la espalda a Dios, que Dios le dice a este profeta, que se case con esta mujer y tenga tres hijos, que le dé estos nombres a estos hijos, que tiene significado, que quiere decir Dios va a desparramar al pueblo de Israel y no les iba a mostrar consolación. ¿Por qué? Porque también decía con el tercer hijo, porque no son mi pueblo. Mire qué tremendo esta situación se había puesto, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios va a hacer esto? Porque por medio de este profeta Oseas, él iba a usar un vivo ejemplo de cómo Dios era con su pueblo. Porque ve, cuando Dios agarró al pueblo de Israel y los sacó de Egipto, él los trató como una nación, como su esposa y él como su esposo. Y Dios está tratando aquí de hacerles ver que él es un esposo fiel, pero esta nación, este pueblo, representado aquí como una mujer, se fue como una ramera hacia otros hombres, hacia otros dioses, y dejaron al Dios real, al Dios vivo. Y esto es lo que Dios llama para que ellos vean a través de la vida de Oseas, el profeta, y que ellos consideren. Y incluso cuando la mujer había dejado a Oseas, él fue a buscarla y la perdonó, pagó por ella y la trajo de regreso. Y le dice, te perdono de esto, no lo hagas otra vez. Ahora, para un hombre esto es difícil hacerlo, para una persona humana. Pero esto fue la tarea que tenía el profeta Oseas, para que todo Israel pueda ver en el vivo ejemplo ahí, y considere lo que Dios les estaba hablando. Pero ahora también Oseas lo estaba viviendo en su vida. Y estamos viendo de que esto es lo que estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo, un adulterio espiritualmente. Porque en Oseas le estaba sucediendo, ese adulterio le estaba sucediendo literalmente en su vida. Y Oseas la estaba llamando de regreso, que la perdonaba, y hasta iba a pagar por ella para que se la devuelvan a él, porque era el primer esposo de ella. Pero este es un ejemplo de qué precioso el amor de Dios que él tiene para su pueblo, que él tiene tanta benignidad, tanto amor. Pero aunque la gente se vaya por otro camino, en una forma de idolatría espiritual, porque hay gente que se va tras otros dioses, o se va tras otras cosas que se los vuelven sus dioses, sus ídolos, y Dios dice en su palabra, y nos dice a nosotros, no hay nada más allá que es mejor que Dios. Mejor regrese al Señor. Mejor busque la palabra de Dios. Mejor busque congregarse. Vuélvase a su esposo, que es Dios. Y cuando vemos, ¿qué es lo que implica todo esto a nuestros días, a la iglesia, hermanos? La iglesia, usted puede ver, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, Dios describe a su iglesia como la esposa del Cordero, y Jesucristo el esposo. Por eso es que la iglesia está esperando a su esposo, a Cristo Jesús, para recoger su iglesia. Todos aquellos fieles, hombres, mujeres, hijos, familias de Dios. Alabado sea Cristo. Todos los que han sido fieles a Dios, que no se han ido tras la idolatría. Y si hay unos que se han ido en la idolatría, o en el adulterio espiritual, como hemos visto ahí en el ejemplo, cuando nosotros hemos visto, ¿qué es el adulterio? Cuando ya una persona es casada, con su primer esposo o esposa, y después se va a buscar otro hombre, otra mujer, y se mete con ellos, ese es adulterio. Eso es pecado. Pero Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, el esposo de la iglesia. Y Él ama a su esposa tanto, de que Dios hizo su propia vida por ella. Y por eso es que nos trata a nosotros hacer ver. Él nos habla para que nosotros podamos ver por qué estar en un adulterio espiritual cuando Dios es bueno. Ahora, este mensaje no es solo para ustedes, para mí también, porque me viene a mí primero, y después para los que lo escuchan. Alabados el nombre de Jesús. ¿Pero a qué se refiere aquí? Porque ve, muchas veces lo que pasa es, cuando cualquiera está en una relación muy buena, digamos, de entre un esposo y esposa, y hay mucho amor en esa relación, ¿cómo se siente? se siente hermoso estar en una relación así. Se siente que hay mucha seguridad. Se sienta que hay mucha consolación. Se sienta tan bueno. De muchas cosas que fácilmente se pueden hablar y conversar, compartir entre el uno y el otro. Pero qué tremendo es en una relación, cuando la relación no está bien, y hay, digamos, que no se comparten, o no se confían. Eso cierra, eso corta, esa confianza, corta ese sentirse feliz y contento, y en paz en ese hogar, bajo ese techo. Y hay matrimonios que a veces cuando se pelean, ya no duermen en la misma cama, el uno duerme en una cama, el otro duerme en otro, el otro duerme en el sofá, en el colchón, en la sala, y hay otros que ni en la misma casa pueden estar ya. Y esto, muchas veces, nosotros tenemos que ver cómo estamos nosotros ante Dios. Porque nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, Él es el esposo de la iglesia. Pero qué bueno es cuando estamos en esa paz con el Señor. ¿Y qué pasa? Qué fácil se siente para venir ante la presencia del Señor, y adorarle, y glorificarle, y hablarle al Señor. Y qué precioso cuando bien fácil se siente que el Señor, sus brazos nos abrazan, nos ministra el Señor, y nos sana internamente y externamente. Todo eso el Señor lo hace. Pero ve que este pueblo de Israel, se habían ido tan lejos de la presencia de Dios, que ya no estaba ahí, no lo podían sentir. Y, ¿qué pasa? Que cuando nosotros queremos sentir la presencia de Dios en la iglesia, así como ver la gloria de Dios, ¿cuántos de nosotros no queremos ver la gloria de Dios manifestada, cuando nos reunimos, y queremos ver que Dios está sanando y liberando a la vida de malos espíritus, y que Dios está rompiendo cadenas, echando afuera demonios, y que Dios también convierte a los que vienen por primera vez. Y estamos viendo también que queremos ver todas estas cosas, pues. Y no solo en nuestras vidas, y en la iglesia queremos ver a nuestros familiares. Pero lo que no vemos muchas veces, es que primero, para que nosotros veamos y sintamos esa presencia del Señor, tener esa conexión con Dios, tiene que haber el arrepentimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Ya lo hemos visto eso. Y todo esto que estamos haciendo y viendo, tenemos que estar bien delante del Señor, para que podamos compartir en lo que es la cena del Señor. Y eso quiere decir que tenemos que estar rectecitos delante de Dios. Que Dios nos ayude. Pero muchas veces lo que no logramos ver, es que primero tenemos que darle la vuelta a lo que es el adulterio espiritual, y regresar al Señor para que Dios pueda restaurarnos, que Él nos sane, que Él nos pueda restaurar. Esa conexión, esa comunión entre nosotros y Dios, que podamos sentir su presencia nuevamente, para que no se sienta que hay algo que está afectando esa presencia de Dios, moverse en mi vida y en su vida. Esto es lo que eso significa. Y esto quiere decir que nuestros corazones necesitan cambiar ante el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero muchas veces, vamos a ver, que cuando lo llevamos a lo físico, a la historia también, de qué es lo que pasó allá en el pueblo de Israel. Pues antes que Israel salió de Egipto, antes que vieron los milagros, antes que vieron las aguas partirse y todos los milagros y lo que Dios hizo. Primero, tuvieron que llorar hacia el Señor por cuatrocientos años, y eso tenemos que entenderlo. Tuvo que haber ese momento donde verdaderamente quieren acercarse a Dios, buscar a Dios, conocer a Dios, porque cuando estaban de esclavos por cuatrocientos años en Egipto, había un momento cuando Dios le habló a Moisés y le dice a Moisés que yo he escuchado el lloro de Israel. ¿Y por qué? Porque eran esclavos allá en Egipto, pues. Y los mataban y no les importaba, pues porque eran esclavos. Y esto estaba sucediendo por cuatrocientos años, hermanos. Y lloraron al Señor para que los liberte. Y estaban esperando el libertador. Y cuando el tiempo vino, Dios envió a su siervo Moisés, que era instrumento de Dios, quien Dios usó para librar a su pueblo. Y ahí es cuando empezaron a ver los milagros de Dios, la mano poderosa de Dios, como Dios los libró de Egipto, donde no necesitaron ni pelear para ser libre del ejército de Faraón, sino que Dios les ganó la victoria. Pero ve, ¿qué pasa cuando vemos? En el tiempo de los jueces, después que murió Moisés, y después que Josué murió, hubo un tiempo de jueces. Y en ese tiempo de jueces, y en ese tiempo de jueces, las personas, el pueblo se desviaba nuevamente, y se iban adulterando otra vez espiritualmente, y empezaban a levantar altares a Baal, a los ástores, y todos estos falsos paganos dioses, y empezaron a ser adulteros espirituales nuevamente. Ahora, ellos no se habían olvidado de Jehová, el Dios de Israel tampoco, sino que, ellos querían tener otros dioses encima también. Pero también a veces sí se olvidaban de Dios. Es como decir, digamos, si lo vemos como una relación entre hombre y mujer, que ya está casado con uno, tiene que, quiere tener ese esposo, pero quiere estar jugando con otros hombres también. Eso no es correcto. Y por eso Dios nos llama a nosotros también, que nos arreglemos ante Dios espiritualmente hablando. Porque cuando ellos se desviaron, y se fueron en ese adulterio espiritualmente hablando, pues fueron conquistados por sus enemigos, y fueron esclavos otra vez. Cuando ellos después lloraban ante Dios, Dios les levantaba un juez. Por eso ahí vemos los casos de Jefte, Débora, Gedeón, y muchos jueces así, en el Antiguo Testamento. Y vemos que había propósito, que el pueblo tenía que dejar a un lado, dejarlo ya, el adulterio espiritual, dejar esos falsos dioses, y buscar a Dios, y humillarse ante Dios, para que Dios los pueda liberar. Y Dios peleaba por ellos. Tenían que humillarse ante el Señor. Y ellos después veían la gloria de Dios, porque venían a Dios. Y aún en el tiempo de Jesús, ¿qué es lo que vemos en el tiempo de Jesucristo? Cuando Jesucristo vino, el pueblo de Israel, estaban conquistados en ese entonces, estaban bajo tribu, tributo, por el imperio romano. Así es que no estaban en un estado que eran libres, estaban esperando al libertador. Pero cuando vino Jesucristo, Él les trajo la libertad genuina, verdadera. Ellos pensaron de que Él los iba a levantar a ellos, para que en los tiempos pasados, se pongan a pelear y a matar, y a ser librados de esa forma. Pero Jesucristo les trajo la liberación verdadera, porque les trajo salvación para sus almas. Y vemos que cuando Jesucristo vino, y aún antes que Jesucristo vino, es cuando ellos, verdad, porque cuando Cristo vino, es cuando estaban ya después viendo que Jesucristo estaba sanando, levantando los muertos, sanando los enfermos, echando fuera demonios. ¿Pero qué pasó antes de eso? Acuérdense que Juan el Bautista vino antes que Jesús, para predicar el mensaje de bautizar a la gente en arrepentimiento. El mensaje de arrepentirse, para que la gente pueda buscar a Dios, y tener un pueblo preparado, para que cuando Jesús venga, Él haga aquel trabajo, porque cuando Él iba a hacer los milagros, y los prodigios, para que haya un pueblo preparado, para recibir al Señor. Es decir, que vemos esto, desde allá, desde cuando Israel estaba esclavo en Egipto, cuando salieron de Egipto, lo vemos otra vez, cuando ellos se desviaban, y levantaba jueces, cuántas veces el Señor los libró, y ahora después en el tiempo de Jesucristo. Pero al principio de todo eso, de ver la gloria de Dios, tenemos que ver, que tenemos que poner, aboliar, sacar, todo adulterio, de nuestro corazón espiritualmente. Y vemos, que nosotros, en la iglesia, hermanos, que está en toda la tierra, en toda la tierra, y hay muchas diferentes congregaciones, en lenguajes, y congregaciones. Pero, en el mundo de hoy día, cuando nosotros vemos, que hay muchas congregaciones, vemos que hay muchos lugares, donde la presencia del Señor, no se siente. Y eso es una vez, otra vez, y años pasan, y la gente no siente, la presencia del Señor. Y en otras circunstancias, no han sentido, la presencia del Señor, no han visto milagros del Señor, no han visto nada de eso. Que hay gente, que quiere empezar, a fingirlo. No sé si usted ha visto antes, pero hay gente, que en vez, empiezan a fingir, el don de lenguas. Hay otros, que empiezan a fingir, el don de sanidades, como que tienen poder, para sanar, para que, para que se puedan, agarrar la gente, que los sigue. Y esto es algo, que tenemos que, darnos cuenta. Pero, hay momentos, donde, hay gente, que no ha sentido, la presencia genuina, de Dios, el poder real, de Dios, para cambiar, nuestras vidas, y salvar el alma, hermanos. Que se han ido, el camino, de hacer muchas otras cosas, solo para tratar, de engañar, a la gente, y hacerlos creer, que Dios está ahí. cuando están, lejos de Dios, por lo que están haciendo, porque, lo que hacen, no, 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 se han arreglado, ante Dios, sino que, siguen haciendo el pecado, y, hasta que no, se arrepientan, hasta que no, dejen ese adulterio, espiritual, pues Dios, no lo va a venir, a restaurar. Pues, si no, se van a seguir, yendo tras la apostasía, que Dios, les tenga misericordia, que Dios nos ayuda a nosotros también, porque no hemos terminado nuestra carrera, estamos aquí en la tierra todavía. Pero ve, que Dios nos llama, en este día, para hacer una decisión firme, para sacar, todo adulterio, de nuestro corazón, porque, esto, es la razón, porque, muchas veces, una persona, o la congregación entera, no puede sentir, la presencia de Dios. Por eso, es que muchas veces, las personas, o la congregación, no puede sentir, el Señor, abrazándolo, la consolación del Señor, la sanidad del Señor, la liberación, por eso, es que no ven, la gloria de Dios. Por eso, es que su fe, no crece, está estancada, o, yéndose para atrás. Y eso es peligroso, porque, en este camino, nuestra fe, tiene que crecer, constantemente. Y cuando, estas cosas, suceden, es porque hay algo, que está causando eso, no es porque Dios, se ha apartado de nosotros, es porque muchas veces, nosotros, nos hemos apartado de Dios, porque Dios, quiere glorificarse, a su Hijo amado, en nuestras vidas. Y, pero nosotros, nosotros tenemos, que, que permitir, que Dios, se glorifique, en nuestra vida. Así es que, lo que está cortado, hermanos, muchas veces, no es entre Dios, y nosotros, es nosotros, hacia Dios. Por nuestras acciones, por nuestras palabras, cuando hablamos, ¿qué es eso, del adulterio espiritual? Bueno, tenemos un mandamiento, principal, hermanos, que ha sido, como dice, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5, donde menciona, dice, oye, oh Israel, Dios, es un Dios, Jehová, Dios, uno es, y adorarás, y llamarás, a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ahora, eso es algo bien importante, que nosotros tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque cuando no amamos a Dios, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pues, eso, lleva, a que otras cosas, se metan entre medio. Y cuando otras cosas, se meten, ¿qué cosas? Bueno, acuérdese, estamos viviendo, en un cuerpo de carne y sangre, y estamos en un mundo, de muchas cosas, tangibles, que se pueden agarrar, o utilizar, y empieza esa vida, empezar, a entremeterse, a unirse, a ligarse, a esas cosas. Y estamos hablando aquí, del adulterio espiritual, hermanos. Vemos que, en el tiempo, antiguo, donde Dios le decía, a este pueblo, que tenían que apartarse, de los dioses ajenos. Y, pero muchas veces, hay gente, que en estos tiempos, se ha hecho, sus propios dioses, y vamos a ver eso, un momento. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que alguien puede amarse, a ellos mismos, encima de Dios, pues eso, ya se vuelve, idolatría. Y eso, ya es un ídolo, que una persona tiene, ya se ha hecho, un Dios ahí. Porque el amor, que uno tiene que tener, para Dios, hemos cambiado, después de ese amor, empezamos a, cambiar el amor, hacia Dios primero, y lo ponemos, en uno mismo. Así que, en vez de hacer, las cosas que Dios, quiere que hagamos, conforme su palabra, empezamos después, nos encontramos, haciendo lo de Dios, segundo, tercero, o al final del día. Porque, en nuestros corazones, verdad, estamos ahí, diciéndonos, ah, sé que tengo que hacer esto, pero lo voy a hacer después. Y en vez de hacer las cosas de Dios, por amor a Dios, empezamos a hacerlo, ya por tradición. Ah, porque lo tengo que hacer, pero ya no viene de corazón, ya no viene de amor a Dios, sino que se vuelve, una rutina de cada día. Y eso, ya no lleva, ni sentimiento, en lo que se está haciendo. Y eso, no es amor, hacia Dios. Ya se ha vuelto, una religión muerta, una tradición cualquiera. Pero eso, no es lo que Dios, está buscando en nosotros, está buscando que le amemos, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, y con toda nuestra fuerza. Porque cuando le cantamos a Dios, tiene que hacer, con amor hacia Él. Cuando venimos al Señor, en oración, tiene que hacer, en amor hacia Dios. Pero, si lo hacemos, solo por practicar, porque lo he estado haciendo, por digamos, 10, 15, 20 años, o lo he estado haciendo, ya por dos meses, y eso, eso ya es peligroso, porque, el buscar a Dios, no solo es una rutina, y a veces, no se da ni cuenta, la persona, que hemos cambiado, el amor a Dios, y empezamos a ver las cosas, hacer las cosas diferente. Pero, ¿qué es lo que quiere decir eso, cuando se vuelve un adulterio espiritual? Bueno, eso quiere decir, que si empezamos a amarnos, más que a Dios, empezamos a, a, hacer cosas, hermanos. Por ejemplo, empezamos a quitarle el tiempo a Dios, y, y de, y devocionárselo más, a nosotros mismos. Y eso es lo que, está mal en el mundo, hoy día, porque todo, ¿verdad? está allá afuera en el mundo, todo es rápido, ¿verdad? Todo es rápido. Ahora, yo no estoy fuera de esto, yo estoy en esto también, hermanos, porque estamos aquí viviendo dentro de esta tierra. Porque, estamos muchas veces de tan apriso, de tanto apuro, de que tenemos que romper esa, 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 esa costumbre malo, porque tenemos tanto que hacer durante el día, pero tratamos de hacer las dos cosas a la misma vez, así que estoy tratando de, 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 de orar, pero estoy viendo las cosas en el teléfono a la misma vez, o, estoy queriendo alabar al Señor en alabanza, y estoy haciendo otra cosa por allá también, pero, no, no es lo mismo como dedicar el tiempo solo a Dios, porque ahora estamos poniendo a Dios en medio de todas las otras cosas, mezclándolo ahí, en vez de dedicarle ese tiempo a solas con Dios, y eso ya es peligroso. Usted lo va a sentir también, el que ha hecho algo, algo así en su vida, no es lo mismo de edificarse, como dedicarle al Señor con todo, ese tiempo precioso, sola con todo, al Señor, que ya ha sido cambiado con otras cosas, hemos estado, eh, contestando mensajes en el camino y todo eso, así que, una cosa es una cosa, y el tiempo de Dios es el tiempo de Dios, hermanos, pero el pueblo de Israel estaban, sí, estaban queriendo seguir a Dios también, y tenían el templo del Señor ahí, pero también estaban queriendo levantar altares a otros dioses, así que adorando a Jehová, pero también queriendo adorar a otros dioses, y muchas veces nosotros podemos hacer de objetos un Dios, y cuando eso sucede, eso se vuelve un adulterio espiritual, hermanos, porque ahora hemos dejado el primer amor, y hemos puesto otra cosa en el mismo puesto, y Dios nos ha dicho en su palabra, que no tendremos otros dioses ante Él, así que ahora, no es como que nosotros estamos postrándonos ante esas cosas, y adorándolas, pero cuando nosotros no estamos llevando el tiempo al Señor como debemos, o orando como debemos, y aún cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando estamos leyendo la Biblia, porque a veces estamos leyendo la Biblia, y a la misma vez estamos haciendo otra cosa, nuestra mente no está al 100% en la Biblia, estamos leyendo la Biblia y estamos haciendo otra cosa, estamos leyendo la Biblia y estamos contestando mensajes, ¿cómo usted se sentiría, si yo empiezo a hablar con usted? Déjeme ponérselo así, si usted está en oración, y usted le está orando a Dios, y en parte usted está en oración, pero después en la otra parte usted se va a hacer otra cosa, usted después regresa y sigue su conversación con el Señor, imagínese, ¿cómo se sentiría el Señor así? Así que usted llega ahí, después se va y después llega y regresa, sigue la conversación, y ahora, cuando usted está leyendo la Biblia, ahora Dios hablándole a usted y a mí, dándonos su instrucción por la Biblia, y estamos aquí, escuchándole al Señor, hablando el Señor a nuestra vida, pero después a la misma vez, porque es tiempo de cocinar, voy a ir a cocinar, después regreso a la Biblia, y después me voy a hacer aquello, y después regreso a la Biblia, y después me voy para allá, hermano, ¿se puede imaginar, si nosotros estamos, que Dios está hablando a nuestra vida, y le damos la espalda, vamos a hacer otra cosa, después regresamos, interrumpimos esa conversación, y esto es lo que causa, que nuestra vida no sea edificada, porque no estamos dándole todo al Señor, como debemos, tenemos otras cosas, que estamos poniendo en prioridades, y las ponemos, a veces al mismo nivel de prioridad, y a veces encima de las cosas de Dios, y eso ya se vuelve un adulterio espiritual, así es que necesitamos, conocer esto, hermano, porque el pueblo de Israel, no quería someterse al Señor, y esto no solo es para esta iglesia, es para todos, porque la palabra de Dios, se ha dado a todos sus hijos, cuando vemos Oseas, capítulo 2, versículo 6, y antes que siga, vamos a ver, que son otras formas de adulterio espiritual, esto es amar a otras cosas, encima de Dios, o cuando amamos otra gente, encima de Dios, o cuando hacemos tiempo, para otras actividades, ante Dios, por eso es que cuando venimos delante del Señor, y no nos hemos arrepentido, de aquellas cosas, y no le hemos pedido perdón al Señor, para que, y están pidiendo, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, hay una barrera, que está ahí, empiezan a pensar entre sí, qué es lo que está sucediendo, por qué, yo siento que mi oración, no está llegando, yo siento que algo está bloqueado ahí, y ellos lo van a sentir, no lo pueden ver, pero lo pueden sentir, y ellos lo hablan, pero es porque algo está parando, esa comunión con Dios, y cuando nos vamos al pueblo de Israel, en este tiempo, cuando el profeta José, estaba exhortándoles, y hablándoles, le dice, por tanto, he aquí, esto es Dios hablando, por medio de el profeta José, por tanto, he aquí, yo rodearé, de espinos, su camino, y la acercaré con seto, y no hallará sus caminos, hablando de, ella como la nación de Israel, el pueblo, Dios le dice, esto, que por tanto, de aquí, yo rodearé, de espinos, su camino, y no lo encontraría, hermanos, seguirá, a sus amantes, y no los alcanzará, los buscará, y no los hallará, entonces dirá, iré, y me volveré, a mi primer marido, que es Dios, porque mejor me iba, entonces, que ahora, ve que, el problema tremendo aquí, hermanos, es que, no es que hay pecado, no solo corta, la comunión con Dios, pero también, es triste, porque, causa, confusión, en la persona, o en una congregación, y esto decía aquí, seguirá a sus amantes, y no los alcanzará, los buscará, y no los hallará, entonces dirá, o iré a mí, y me volveré, a mi primer marido, porque mejor me iba, entonces, que ahora, va a venir un tiempo, cuando se reconoce, esto, hermanos, y dicen, bueno, pero cuando yo le estaba, sirviendo al Señor, Dios, me decía esto, esto, pero ahora que estoy, tan lejos del Señor, no siento la presencia del Señor, no siento que Él me contesta, las peticiones, no siento aquí, y esto, y el otro, y se vuelve, una incertidumbre, una confusión, el alma gime, y esto es lo que Dios, nos quiere, librar de, para que no, caigamos, en estas trampas, y cuando vemos, Oseas, capítulo 2, versículo 8, dice, y ella, no reconoció, que yo le daba, el trigo, el vino, y el aceite, y que le multipliqué, la plata, y el oro, que ofrecían a Baal, ve que, lo que Dios, le había dado, a este pueblo de Israel, a su pueblo, les había dado, trigo, vino, aceite, oro, plata, riquezas, comida, de todo lo que necesitaba, alimento, y, y, vestiduras, pero al final del día, porque no quiso, reconocer a Dios, y adorarle, y amarle, empezaron a preparar, estas cosas, las bendiciones, que Dios, les había dado, a ellos, lo empezaron, a utilizar, para, hacerse, su becerro, de oro, y adorar eso, como que si eso fuera Dios, empezaron a, quemar incienso, y comida, de lo que Dios, les había dado, a ellos, a dioses ajenos, que ellos habían hecho, con sus propias manos, o, dioses ajenos, de los, de los, de los cercanos, eh, naciones alrededor, mire que tremendo eso, dice que no pudo reconocer, hay gente que se puede ir, tras la confusión, por no reconocer a Dios, y después no saben, ni de donde cayeron, y no saben, ni como, en su confusión, no saben, ni como, ser restaurados, nuevamente, eso es triste, hermanos, han habido gente, que me ha dicho a mí, que han llorado, llorado, para tratar, de recobrar, o, o recibir nuevamente, lo que ellos tenían antes, y años pasan, y todavía no saben, cómo, volver a lo que tenían, triste, hermanos, pero esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, al pueblo, y lo que le pasó, al pueblo de Israel, cuando hablamos, que Dios, les dio todas estas cosas, y ellos, lo fueron a gastar, en sus dioses falsos, a cometer adulterio espiritual, y qué pasa, a nosotros, en nuestro tiempo, qué es lo que el Señor, nos ha dado a nosotros, acaso no nos ha dado, el Espíritu Santo, no nos ha dado, el Señor, gracias a nosotros, que cuando vamos allá afuera, el Señor nos bendice, nos da gracia, en medio de la gente, y también, nos ha dado, el fruto del Espíritu, pero cuando empezamos, a desviarnos de Dios, y empezamos a tener, este adulterio espiritual, en nuestro corazón, y no tenemos cuidado, pues empezamos, a perder, todas esas bendiciones, que Dios nos ha dado, porque es Dios, y por el poder de Dios, que nos lo tenemos, sin Dios, no tuviéramos eso, pero lo que Dios, quiere de nosotros, es que no usemos, aquellas cosas, que Dios nos ha bendecido, con para ir a hacer, lo que es malo, ante los ojos de Dios, porque alguien con gracia, que puede recibir bendiciones, pero después, con esas bendiciones, si se tuerce, usa esas mismas cosas, para ir a hacerlas, y utilizar sus talentos, o cosas, en pecado, en maldad, o para promover el pecado, y esas son cosas, que no le agradan a Dios, si es que, como regresamos al Señor, para ya ir terminando, este sermón, como regresamos al Señor, como es que una vez más, podemos venir, y sentir la presencia de Dios, recibir de su poder, de su gloria, Dios nos dice a nosotros, que tenemos que amarle, porque cuando verdaderamente, amamos a Dios, haremos todo por él, lo pondremos primero, antes que todo, y cualquier cosa, no quiere decir, que nos vamos a olvidar, de todas nuestras responsabilidades, en la vida, no, pero vamos a aprender, a poner Dios primero, y amar a Dios, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, y todo, y Dios nos va a bendecir, mucho más, y usted y yo, veremos la bendición de Dios, cuando hacemos esto, y como es esto hecho, ve, aquí es donde viene, el arrepentimiento, porque todos los ejemplos, que hemos visto, del principio, desde Génesis, se puede decir, de o del éxodo, estamos viendo, que el pueblo, tenía que querer, conocer a Dios, clamar al Señor, cuando vemos, segunda de Corintia, crónicas, en segunda de crónicas, capítulo 7, versículo 14, vimos esto, y dice, si se humillare, mi pueblo, sobre el cual, mi nombre es invocado, ahora, el pueblo de Israel, estaba llamado, por Dios, Dios los había llamado, y le dice, si mi pueblo, se humillare, sobre el cual, mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran, de sus malos caminos, entonces, yo oiré, desde los cielos, y perdonaré, sus pecados, y sanaré, su tierra, y el versículo 15, hasta dice, que los ojos de Dios, se abriría, el Dios les pone, atención a su oración, Dios les va a responder, les sanará su tierra, pero primero, tenemos que poner, a un lado, las cosas que no agradan a Dios, ahora, hablando de cosas específicas, estamos hablando, del adulterio espiritual, hermanos, cuando uno pone, a sí mismo, ante Dios, o a la familia, ante Dios, pero que no es Dios, el que nos ha dado, la vida a nosotros, que no es Dios, el que nos ha dado, la familia, hijos, hijas, esposo, esposo, todo, fuerzas para trabajar, y ganarse la vida, todo eso, por la misericordia de Dios, lo más que buscamos a Dios, lo más que Él nos da, pero, no es de ir a desviarse, con todas esas cosas, es de ser agradecido a Dios, permanecer fiel a Dios, encima de todas las otras cosas, porque sólo en esa forma, podrámos ver más de la gloria de Dios, sólo en esa forma, podrámos recibir más del Señor, sólo en esa forma, podrámos sentir la presencia de Dios, mucho más, en nuestras vidas, y sólo en esa forma, verdaderamente, podrámos ver, como Dios, y todos esos milagros, que Él le hacía, y muchos de nosotros, hemos visto esos milagros, y sanidad en nuestras vidas, pero estoy hablando, de llevarlo al otro paso, estamos hablando, de llevar eso, al otro paso, donde Dios está obrando, en tanta forma, de que ya, no se va a poder, quedar esto, aquí, entre nosotros, sino que va a ser, ya en lo público, lo que Dios está haciendo, aunque uno no quiera, porque eso sería, la bendición, la magnitud, de la bendición, que Dios está haciendo, ves que cuando Jesús, sanaba a alguien, toda la ciudad, y todo el barrio, aquel, todo el país, se daba cuenta, de que Jesús estaba, levantando a los enfermos, y si nosotros, hemos experimentado, el poder de Dios, Dios nos ha convencido, de una forma u otra, por eso estamos aquí, por eso nos reunimos, por eso, escuchamos la palabra, por eso nos reunimos, pero a la misma vez, llega un punto, donde Dios, empieza a derramar, de su espíritu, en una forma, tan preciosa, y tremenda, porque hay una comunión, tan íntima, entre ese pueblo, y Dios, que Dios se va a glorificar, en medio de su pueblo, y en medio, de todas aquellas naciones, y eso, es grande, hermano, y eso, y eso, y eso es lo que Dios quiere, sí, eso es lo que Dios quiere, hermano, es lo que Dios quiere, sí, hermano, pero a la misma vez, tenemos que entender, otra cosa importante, que nosotros, también tenemos que ser, fiel, a Dios, mientras estamos, esperando, por ese tiempo, perfecto, de Dios, que tome, su curso, y qué es lo que, me refiero, por eso, lo que estoy diciendo, hermanos, es que hay un tiempo, y lugar, para toda cosa, hay un tiempo, para cuando Dios, envió a Moisés, a librar, al pueblo de Israel, había también, un tiempo, cuando Jesús, vino a la tierra, y, cuando comenzó, su ministerio, él no comenzó, el ministerio, a los años, 29, 28, lo comenzó, después, pero, qué pasó, antes de ese tiempo, para que eso, se venga a dar, tenía que haber, fidelidad, esa paciencia, en esperar, en el tiempo de Dios, ver aquello, que nada nos haga, desviar del Señor, ni a la izquierda, ni a la derecha, para que cuando Dios, decida glorificarse, con su iglesia, en medio de su iglesia, pues ya, hay un pueblo, arrepentido, fiel a Dios, un pueblo, perseverante, un pueblo, que ha tenido, esa paciencia, y, para que cuando nosotros, vemos todos esos, milagros, que el Señor, quiere hacer, eso, no nos va, dejar a nosotros, de dar, retroceder, atrás, que nosotros, podamos serle, fiel al Señor, a su palabra, aunque, aunque no, estemos viendo, esos milagros, ahorita, pero, que podamos, nosotros, crecer, constantemente, en la fe, en las perseverancias, porque, sabe que va a pasar, si esto no sucede, de esta forma, muchas veces, cuando Jesús, sanaba, había mucha gente, siguiendo a Jesús, pero, hay gente, que solo, lo estaba siguiendo, por los milagros, otros, lo estaban siguiendo, por la comida, otros, lo estaban siguiendo, por diferentes razones, pero, cuando estamos, siguiendo a Dios, por amor, a su palabra, ahí es cuando, perseveramos, hasta el final, porque, ahí es cuando, vamos a seguir a Jesús, porque sabemos, que en su palabra, él es real, él es poderoso, y le vamos a amar, sobre todo, si, si él decida, hacer milagros, o no, si él decida, sanarnos, o no, y por eso, usted va a ver, y estoy seguro, que lo ha visto, que hay gente, que aunque, están en una silla de rueda, o, están, enfermos, no usan eso, como excusa, vienen a adorar a Dios, y dicen, aunque Dios, no, me sane, pero todavía, lo adoraré, porque Dios es bueno, y esa fe, ese, ese, compromiso, ese, amor a Dios, es lo que Dios, quiere de nosotros, alabados, el nombre de Jesús, si es que, amados hermanos, cuando, podemos venir, a amar a Dios, en esa forma, que Dios quiere hacer, con nosotros, pero antes de hacer eso, tenemos que, analizar nuestras vidas, y dejar todo aquel, adulterio espiritual, y cuando hacemos eso, Dios, hará, proezas, grandes, en medio de su pueblo, hay un tiempo, donde Dios, se glorificará, en esta iglesia, hermanos, a lo que hemos estado, orando, y pidiéndole al Señor, claro que sí, pero, eso es, donde no, vamos a ir, a un lado hermanos, y no podemos dejarnos, que estemos, sintiéndonos, en una forma hermanos, que, que vamos a estar mal, si nosotros, estuviéramos, fiel al Señor, a su palabra, pues, es un tiempo, hermanos, en el tiempo de Dios, pero eso no quiere decir, que usted y yo, no nos vamos a regocijar, en el esperar, que no vamos a sentir, la presencia de Dios, en nuestras vidas, sí, si estamos viviendo, fielmente al Señor, eso no va a causar, de que uno, no pueda sentir, su presencia, pero no seamos, de aquella gente, que se empieza, a desviar, y a ir, a otras cosas, porque no hemos arreglado, nuestra vida, y hemos arreglado, aquello que los restaura, o, o de aquellos, que solo estamos, porque queremos estar, buscando un milagro, una sanidad, porque Dios, eso lo está haciendo, todavía en este tiempo, pero cuando el Señor, lo va a hacer, en esta iglesia, Él lo sabe, que necesitamos, nosotros hacer, estar listos, sabe por qué, porque a veces, hermano, si el Señor, usa uno de nosotros, para, levantar a alguien, de la muerte, y la gente, allá afuera, dice, mire, vamos a poner, a esta persona, en un pedestal, porque es Dios, Dios, y si una persona, no está, lista, pues va, a tomarse la gloria, por sí mismo, y por eso, muchas veces, Dios, no puede empezar, a obrar, en esas formas, y eso habla, de la perseverancia, de, eh, la operación, que Dios, necesita seguir, moldeando nuestro corazón, y sabe, qué más eso quiere decir, que tenemos que perseverar, obedecer la palabra, poner a Dios primero, en verdaderamente, amar a Dios, que cuando vienen, los problemas, los problemas, no nos van a desviar, del Señor, sino que vamos a seguir, amando, y buscando al Señor, no nos van a mover, porque Dios, usa todas esas cosas, verdaderamente, vamos a ver, la gloria del Señor, en su tiempo, en su tiempo. Gracias.